Hola mis amores de la YouTube, espero que se encuentren hoy muy bien Yo les traigo un video que me han estado pidiendo mucho Porque sé que a ustedes les gusta el chismecillo, la discordia, todo el... Así que yo les traigo el video, yo les traigo el video porque yo tengo que complacerlos No porque me gusta el chisme, no porque me gusta la discordia Sino porque es importante que ustedes sepan, no solamente lo que a todos los youtubers nos gusta, nos encanta Sino también lo malito, lo que nadie quiere hablar Lo que la gente tiene miedo de decir que no le gusta por si la marca oye Es que no hay nada de eso, nada de eso Así que vamos a hablar de los productos que en este año sinceramente es como que no, just no, no Ni lo compres, ni lo mires, ni lo pienses, ni nada, nada, nada No me gustaron, no todo tiene que gustarme Si algo que está en esta lista de productos no te pongas sensible por el amor de Cristo, no te pongas sensible Pero que no me guste a mí no quiere decir que no te pueda gustar a ti o que no te funcione Así que vamos a comenzar mi amor Esto no tiene un orden específico ni nada Son cosas que simplemente a mí no me gustaron, no me funcionaron y punto, ¿ok? Este spray de Too Faced que es el Peach Mist, el Marified Insane Spray Es que mira, no importa, no importa lo que yo hiciera con este spray Está enterito Porque cada vez que yo lo quiera utilizar Punto blanco por donde quiera Trepulada de nieve en mi cara Es como que yo no entendía que es lo que estaba pasando Esto yo nunca entendí que es lo que tenía que hacer Yo lo movía, lo cambiaba de pote Yo le cambiaba de pote, ¿esto qué? Yo lo puse en el potecito de Skindinavia Nada, es como la fórmula El problema es como la fórmula de esto Yo lo muevo porque dice Shake Well O sea, muévelo Muévelo bien Muévelo bien Yo tenía Muevo Y hago y me volteo No, o sea, es que yo no lo voy a echar ahora Porque de verdad no puedo bañar esta creación Pero yo no sé Está hermoso, hermoso Me encanta el concepto Huele súper rico Huele a peach Toda la harina de peach de Too Faced me encanta Excepto esta cosa Esta base de L'Oreal Esta es la L'Oreal Fue un cover infalible Fue un cover wear Que yo quizás Yo me perdí como Un correo en que explicaban realmente Qué es esta base Porque yo nunca comprendí Qué es esta base Es como un tipo de base Que es como si fuera un mousse Que se supone que cubre Fue un cover Pero no te cubres Fue un cover Como un producto Una textura como Es como una textura como Muy gruesa Yo no sé si lo vamos a poder ver ahí Pero es como Un mousse Que como O sea Tú lo difuminas Y lo difuminas Para que se vea bien Porque es una textura súper gruesa Lo difuminas para que se vea bien Y ya cuando termines de difuminarlo Para que no se vea como Demasiada base en la cara Como que no se vea como Tres kilos de maquillaje Entonces justo 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 en ese momento Cuando tú llegas a que se vea Una capa bonita de maquillaje Es cuando tú das cuenta Que esto hizo como Mudini Mi amor Y se desapareció Ya no va a pasar No te cubre nada Pero tienes mucho maquillaje puesto Pero no te cubre Absolutamente nada Yo no entiendo Cómo es que esto dice Total cover Porque es infalible Total cover O sea Que tú me estás cubriendo Si algo está dañado aquí No lo arregles con esto No lo arregles con esto Volvemos con tu face Yo amo tu face Ok Yo los amo Pero hay cosas que yo no entiendo Como por ejemplo este polvo A mí no me funciona O sea Si se fijan Está completito Para piel grasa No me gusta Para piel seca Mucho menos Porque esto Ustedes saben que yo tengo piel grasa Pero esto me enfatiza La resequedad que nunca yo he tenido Yo me pongo esto Y parezco que tengo 40 años más O sea Me saco unas arrugas Pero unas arrugas violentas O sea Yo lo he intentado todo señores Todo con este polvo Y me queda horrible la cara Cuando me pongo este polvo Hay mucha gente que le encanta Yo quiero ser como De esas personas Que le encanta el polvo Pero no logro que me guste No me gusta para nada El empaque está precioso Su polvo El de la colección de Peach Es espectacular Yo lo acabé uno completo Te voy a ocupar otro Porque me encanta Pero este yo no logro Que me funcionara Y lamentablemente Si este no me funcionó Y eso no me gustó para nada Pero con este me fue peor Este es el Filter Light Setting Powder de Tarte Señores Está enterito Es un polvo sumamente fino Bien, 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 bien finito O sea Se sale todo Parece un humito cuando sale Porque es súper Súper fino Lo que está perfecto O sea Esa es la consistencia Que a mí me gustan los polvos Pero esto me reseca la piel ¡Wow! O sea Y no es como que me reseca la piel Que no me salen brillos Porque si me resecara la piel Pero no me saliera grasa Ok Pero esto me reseca la piel Se me ve horrible El corrector ¡Oh! Horrible Horrible El corrector Horrible Pero entonces No hace nada Porque la grasa No me sale O sea No me controla la grasa Para nada Pero se me ve feísima La piel Esto Yo intenté Que me gustara Lo usé varias veces De varias maneras Dije Bueno Como no me salía bien El corrector Vamos a probarlo en la cara A ver si me funciona bien Tampoco O sea Yo no logro que me funcionara De ninguna manera Este es un producto Que yo he intentado usarlo Ustedes me han visto usarlo En varios videos Yo no he dicho Que es un favorito mío Porque realmente no es un favorito mío Yo veo youtubers Que les funciona súper bien Yo no he visto a nadie Hablando mal de este producto Pero a mí no me funciona Yo no sé por qué A mí no me funciona Yo no sé Mi piel Como que No agarra No agarra el producto Yo he probado en mis clientas Y tampoco agarra O sea que quizás Es la piel de mía Y de mis clientas Pero son estos iluminadores De Joy Yo he probado Señores Ya yo he hecho Lo imposible Porque esto no funciona Bien en las mejillas Aquí en los pómulos Pero esto se me ve Como un polvo Como que yo cogí Agarré Me puse este polvo Aquí me lo dejé ahí Punto Como por arribita Porque no se difumina bien No se ve como Desretido en la piel Se ve como Un polvo blanco Que me puse ahí Y no No brilla nada No brilla nada Yo no entiendo Que yo hice mal Yo lo he intentado probar De muchas maneras Hay mucha gente Que le queda hermoso Pero es como que Yo siento que Es más polvo Que otra cosa Yo veo que hay youtubers Que les funciona bien Y la mayoría de los youtubers O sea yo lo compré Porque todo el mundo Todo el mundo Hablaba de este highlighter Este es el citrine De Joy Y no me funciona O sea simplemente No me funciona Ese ve muy bonito En el bolso de la ceja Obviamente Porque es súper Como sutil Pero aquí no me funciona O sea Esto Este spray Señores Yo lo compré Porque yo quería un spray Que me durara mucho tiempo Para algunas sesiones de fotos Que yo tenía Como en el aire libre Yo necesitaba Que el maquillaje De las modelos Fuera Un maquillaje Mi amor Una cosa Waterproof Que no se fuera Que con el sudor No se fuera Todo lo demás Y compré esto Porque tenía muy buenos reviews De maquilladores profesionales De que es muy bueno De que funciona muy bien Para ocasiones especiales Porque te agarra muy bien El maquillaje Este es el Dermacolor Fixing Spray ¿Cómo les explico? Que yo actualmente Lo estoy utilizando Como fijador de cabello Ustedes pueden entender Más o menos Esto Yo no sé Por qué razón A alguien se lo pusiera En la cara Lo primero Es que yo El dispensador Lo detesto Esos dispensadores En aerosol Como parecen Una laca de cabello Como el de Morphe Este A mí no me gusta Para nada El dispensador De este tipo De productos El de Morphe No está aquí Porque no es que me arrepiento De utilizarlo Simplemente que el dispensador No me funciona O sea como que Para nada El producto no es malo El problema es como el pote Pero de este Tanto el pote Como el producto Que está adentro No son aptos Para la cara O sea yo no sé Por qué alguien diría Que esto te va a sellar El maquillaje Si al final Tú le echas esto a alguien Se quedan así como Tiesos Como que no se pueden mover Como ya En la textura Es como que te acentúa Todas las arruguitas Que tú tienes Mi amor Te acentúa todo Y esto O sea Tiene un olor tan fuerte Tan fuerte Pero sé Si usted quiere fumigar En su casa Usted compra este potecito Mi amor Y fumiga Porque esto huele Que yo no les puedo explicar En el cabello Funciona súper bien Mi amor Porque el cabello Obviamente no es como La cara Que tienes que moverla tanto No En el cabello Muy espectáculo En la cara Jamás Yo les voy a hablar ahora De dos bases Que yo sé que ustedes Me van a matar Porque yo sé que la mayoría De la gente le gustan Estas bases Pero a mí No funcionan No me gustan Yo intenté todo Yo intenté todo Para que me funcionara Igual que a ellas Pero no me funcionan No Simplemente no funcionan Y yo no las tengo ya Las voy a Las bases de Make Up For Ever Las HD O sea yo he intentado todo Se les cuesta a mis clientas Con piel grasa No me gusta Como se ve Como que Es como que No logro como que Se haga una Con la cara De ellos sé que En mi piel grasa Eso no va a funcionar Porque se ve Horrible O sea Esa base me queda de fea Pero yo sé que es mío Porque por ejemplo A Vanessa Le encanta esa base Y le queda súper lindo Y todo Pero en mí Qué horror La líquida Me queda horrible Horrible Y la que es en el stick Ay Dios mío Peor O sea yo Las tuve las dos No las puedo utilizar O sea Es como una gaveta detrás Es lo último De mi estudio Por eso no las tengo aquí Ahora mismo Le voy a poner la foto Por aquí Pero no me funcionan O sea yo No No me funcionan Un corrector Que yo pensé Que me iba a gustar Pero realmente No me gustó Para nada Que tampoco lo tengo aquí Es el Naked Skin De Urban Decay Yo intenté todo Señores Todo Porque me funcionan De nada Lo mezclaba Con otros correctores Pero definitivamente Mis correctores Tienen que ser Full cover O cobertura media Casi full El de Urban Decay Es un corrector Que es demasiado ligero Como demasiado Como aguadito No me cubre nada Yo no sé Qué hacer ya Con ese corrector Para que me funcione Simplemente No me funciona Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Que le funciona Yo no soy una de esas personas No me gusta A mí no me gusta Tampoco trabajar Con correctores O cosas Que no sean full cover En mis clientas O sea que no me sirve de nada Un labial Que a mí no me gustó Para nada Intenté que me gustara Pero no me gustó Son los labiales De Maybelline Estos Los Superstay Los líquidos Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Que le encanta Que le dura muchísimo Ellos duran muchísimo Ellos duran muchísimo Les puedo decir que sí Que duran muchísimo Pero esa cosa Cuando seca en los labios Es como que no seca totalmente Se queda cómoda En los labios Porque no seca totalmente Pero Es como que cuando seca Entra con Seca Porque ya no seca nunca Yo no sé Qué chicería Yo no sé Yo no sé Qué magia negra Pusieron en ese labial Porque es seca Y dura Pero no seca totalmente El punto es Que él se queda Súper pegajoso Es de estos labiales Que duran mucho Obviamente Los te quitan de la boca O sea Para quitártelo Es una misión Es una misión Mi amor Con obstáculos Con pruebas a superar O sea Eso es una Si tú quieres Un desafío en tu vida Tú te pones esos labiales Para que me digas Más o menos Cómo te lo quitaste Cuánto tiempo te he tomado Cuánto tiempo duraste Por un cronómetro Para que me digas Más o menos Si lo fuiste récord Porque eso no se quita Muy bien Perfecto Pero porque Tienes que quedarse Súper pegajoso Esos labiales Que supuestamente secan Yo no los tengo aquí ya Porque yo se lo saqué Y se lo di a la gente Que lo quería Pero yo No me gusta No me gusta O sea Tú lo usas Y se te quedan los labios Como Entonces a mí No me gustó No me gustó No me gustó Si se dan cuenta La mayoría de las cosas Que yo probé Para la cara Que no me gustaron Fueron de Para la cara Que no me gustaron Si se dan cuenta Si se dan cuenta La mayoría de maquillajes Que yo probé Fueron de la cara Ay, Dios mío Si se dan cuenta La mayoría de productos Que no me gustaron Que probé Eran de la cara Son cosas como Bases, correctores Setting sprays Polvos Porque yo creo que Para mí eso es lo más importante De verdad Una sombra Yo puedo inventar mil cosas Para que funcione Aunque no funcione bien Pero yo puedo hacer que funcione Pero cuando una base No funcione mi amor Eso no funciona y punto Tú no puedes hacer nada Porque no se va a ver bien No se va a ver bien Y punto Así que déjenme saber Debajo qué piezas del video Déjenme saber debajo Qué productos a ustedes Los decepcionaron este año Qué onda les gustó Si alguno de estos productos Funcionan para ustedes Déjenme saber Si te gustó este video Entonces estoy segura De que te va a gustar El video de favoritos Del 2018 Donde sí voy a mostrar Los productos que valen la pena Yo sé que ese video Va a ser un poco largo Porque son demasiadas cosas Que me gustaron Pero no se lo pueden perder ¿Ok? Y también voy a hacer Un top Como de low cost Como de Las cosas de farmacia Que me encantaron Que este año Fueron indiscutiblemente Las mejores Así que Quédense por aquí en el canal Suscríbanse Si no lo han hecho Para que sigan viendo Más videitos Como lo que les acabo de mencionar Sígueme en mi Instagram Que es este que sale en pantalla Para que no te pierdas Todo lo que es por aquí Y yo no publico Que te enteres Cuando saco videos Y todo lo demás Así que nada mis amores Yo les quiero un montón Y nos vemos en el próximo video Y yo ok Chao